Música Hermano Puertas, los creyentes pueden guardar luto. Si una persona está en Cristo y se va con el Señor, nosotros sabemos que ha pasado a mejor vida. Conocemos las palabras que Jesucristo le dice a los creyentes cuando llegan a la patria celestial. Venid, benditos de mi Padre, a heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Entra en el gozo de tu Señor. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Los evangélicos sabemos que papá, mamá, nuestros hermanos, la esposa, el marido, los hijos, los amigos, se fueron con el Señor. Si están en Cristo, se fueron a mejor vida en la patria celestial. Por eso no lloramos, cantamos, porque sabemos que salieron de este mundo de pecado, de maldad, de celo, ira contiendo, donde el pobre sufre tanto. Se fue de este mundo que estaba enfermo, con una enfermedad incurable, con cáncer, sufriendo, llevando inyecciones, pastillas, tratamientos, operaciones. Cerró los ojos, se fue con el Señor, así como Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿Cuánto sufrió el Salvador del mundo? Le dieron latigazos, le rompieron las espaldas, les desfiguraron el rostro, le desnudaron sus ropas, lo coronaron con espinas, le clavaron las manos, le clavaron los pies, le traspasaron su costado. Su oración era, perdona a los padres, porque no saben lo que hacen. Ah, pero al final, al final, su última oración fue, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho eso, durmió, entregó su espíritu en las manos del Señor. Cuando tu ser querido se va de este mundo, es porque ha entregado su espíritu en las manos de nuestro Salvador. ¡Gloria a Cristo! ¡Vámonos!